Producciones Brian Records Internacional, lo mejor en audio y video Gracias por ver el 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 video ¡A Ahora sí, caballeros Para cerrar ya en lo que es este festival de acordeón y tercer festival aquí en la Xanita Tierra vamos a recibir con un fuerte y caluroso un aplauso acordeonista Manuel y su grupo Gastro ¡Fuerte Las Palmas! Gracias por ver el video. 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 Hola. Hola. ¿Cómo se baila? ¡Viva esta gente linda. ¡Viva! 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 ¡Viva!